Música Hace mucho tiempo, tanto y tanto tiempo Que ya no me acuerdo, ni el año en que fue Buscando aventuras, dejé mis llanuras Mis montes y valles, y a una gran ciudad Yo me trasladé, pasaron los años Y me fui adaptando al ruido en sus calles Y a vivir soñando, con el bello canto Y con el cinconte, con los flamboyanes Y al rojidecer, adornan mis cantos Y ahora, que decidí volver a tu oído Me dicen, que ya no canta el cinconte Que no me vaya pa'l monte Que me quede en la ciudad Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual Y ahora, que decidí volver a tu oído Me dicen, que ya no canta el cinconte Que no me vaya pa'l monte Que me quede en la ciudad Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual Sembraré batatas Ya me silla un tía Y cuidaré muy bien De la familia mía Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual Y ahora, el rivalón No tiene que pensar En el arado con los bueyes Pues todo es comodidad Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual Y los niños pa'l escuela No tienen que madrugar Porque tienen carro nuevo No tienen que caminar Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual ¡Igualito! ¡Igualito! Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Cuánto yo daría! Por oír un aguilando Por bailar un mapeyé De la tierra Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual ¡Igualito! 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 Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual Con tantos cambios sabidos Aquí en mi tierra natal Lo único que me queda Es soñar, soñar, soñar Ahora que me voy de la ciudad Para el campo a descansar Ay, me dice un campesino Que allá la cosa está igual Me quedaré, me quedaré en la ciudad Para que yo voy pa'l campo a orar A ver a un jibarito llorar Me quedaré, me quedaré en la ciudad Oye, que se rompió la sala Ya no hay caña, verá Me quedaré, me quedaré en la ciudad Me quedaré, me quedaré Me quedaré en la ciudad Me quedaré, me quedaré en la ciudad Y triste, el jibarito va llorando Me quedaré, me quedaré en la ciudad Me quedaré, me quedaré en la ciudad Me quedaré, me quedaré en la ciudad Me quedaré, me quedaré en la ciudad